Ahora, móvil en vivo. Dieciséis minutos pasan de las once de la mañana y esto es antes del mediodía haciéndote compañía, compañía, compañía. Yo te contagio, viste, que yo voy a ta, 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 yo te conto. Compañía, vos querés. Vamos a presentar porque hoy es un día de rojo y blanco en nuestra provincia. Ah, sí, sí. De los millonarios, de los vacinas. Por eso se viene la neva. A RCL le encanta esta nota. No, 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 se va a enojar. Y le vamos a presentar a él, que es un fanático de River, ¿te parece? Dale, 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 sí. Vamos con Nico Villar. Hola, Nico, ¿dónde estás? ¿Cómo están, chicos? Buen día, estamos acá en la Plaza de los Halcones, solcito hermoso hoy. Y sí, día millonario, lo dijo ella. Yo dije otras cosas, mejor olvidate, olvidate. Claro, no, eso no lo escuché. ¿Cómo estás, Nico? Bien, la verdad que el día está, la mañana está muy linda. Hoy sí que no hay casi nada, diría nada, de viento. Un sol hermoso y, bueno, más allá de que la mañana estuvo bastante fresca, ahora, la verdad que el sol se pasa bastante listo. Y me encuentro acá porque estamos en el mercado municipal, está sol puntano hoy aquí. Y la verdad que les tocó un día hermoso. Así que nos vinimos por acá directamente a la Plaza de los Halcones, vamos a dar vuelta a la cámara y vamos a empezar a mostrar. Porque, bueno, acá, por ejemplo, tenemos ya, frente mío, pescado del mercado municipal. Vemos que se va empezando a mover un poco, la gente va empezando a comprar, va empezando a llegar, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá tenemos una carpa que también tenemos muchas cosas ricas. La verdad, les estoy diciendo, yo me tiento. Estuve, llegué hace un ratito acá y ya me empezaron a convidar que proba esto, que proba lo otro. Y, bueno, yo no puedo decir que no, ¿no? Bien, bien que malcríen a nuestro movilero. Muy bien, así se hace. Bueno, y acá, por ejemplo, tenemos, mirá, tenemos panes. Acá ya estuvimos hablando, hay unos pastelitos. Permiso, voy a estar mostrando por acá. Unos pastelitos, unos panes. Bien, contanos un poco de qué estamos viendo acá. Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Yo estoy ofreciendo pastelitos caseros de batata y membrillo. Después tenemos tortitas con chicharrones, calentitas. Estas también, esto de oración propia. Después panchitos y tenemos batata. Tenemos alfajores de maicena y porciones de bizcochuelos. Bueno, tenemos de todo, tenemos de todo acá. Y, ¿sabés qué pasa? Recién nos decía ella, ¿no? Fuera del aire. Tenemos el pan acá. Y miren si hago un poquito, ¿no? Hacia la derecha. ¿Qué tenemos para acompañar el pan, no? A ver. ¡Ay, no! No sé si se llega a ver. ¿Esos salamines? Claro que se llega a ver. Voy a colar un poquito acá. Mirá, justo acá están cortando. Nos hacen probar todo. No, no, no. Y nos decían, salamines no caseros, súper caseros, ¿no? Es un producto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un producto 100% artesanal, no tiene ningún conservante, no trabajamos ni con la sal pura ni con la sal nitro, que es lo que realmente a uno le revienta la presión, el ácido úrico, todo. Así que, bueno, tratamos de que el fiambre sea lo más sano posible, como se hacía antes, a la antigua. Exacto. Bueno, y vemos, hay mucha variedad, ¿eh? Hay chorizo colorado, hay salamines. Así que tenemos de todo. Acá tenemos algunos combos de jamón crudo también, panceta. No, no, hay una variedad impresionante, ¿eh? Una variedad impresionante. Impresionante. Qué rico, por favor. Gracias. Gracias. Quiero, 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 quiero. Sigo, sigo, sigo dando una vuelta rápida. Acá tenemos conservas. Sí. Tenemos remolachas, tenemos dulce de membrillo, de naranja, de tomate. Sí, sigo caminando por acá. Tenemos también pan con chicharrón. Tenemos más cosas dulces, tenemos pastelitos. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo en distintos stands, ¿no? Bien. Panificadoras. Sí. Y acá tenemos la carne. Tenemos la carne y al lado, obviamente, el vino, las conservas también. Tenemos bien pegaditos, están bien organizadas las cosas. Eso es lo que me gusta también, ¿eh? Qué bien. ¿Sos de comer mucha carne, Nico? Sí, la verdad que sí, no los voy a mentir. Tengo, yo como mucha carne. Siempre es carne acompañado de algo, mis menúes, creo yo. Y tan flaquito que es. Pero es joven, hace deporte. Pero claro, por supuesto, mucha actividad física. Nico, contale a la audiencia dónde estás y hasta qué hora pueden pasar por ahí a comprar algo. Bueno, esto está hasta las 13.30, estamos aquí en la Plaza de los Salcones. Miren, ya me voy a dar vuelta. Una, detrás de una de las carpas, ahí vemos, ¿no? Se ve clarito que es la Plaza de los Salcones. Así que hasta las 13.30 se pueden acercar aquí. Van a estar el stand de todo lo que les estuve mostrando, de las conservas, ¿sí? También, bueno, hay verduras, pero como sabemos no hay tanta variedad porque no es época, ¿no? Justamente. Pero aquí están todos los stand, aquí desde el lado del principio tenemos el pescado. Y aquí hay algo de verduras también, ¿eh? Mirá, Nico, ahí te compras unos pescaditos, te podés comprar unas rabas, unos langostinos, qué sé yo. Tenemos de todo, tienen de todo los chicos. Hay de todo. A ver, fíjate, acercate a ver qué tienen, qué tienen como variedades. Mirá, acá... Ahí están los cartelitos. Se están llevando unas rabas, así que mirá, acá tenemos los precios y todo, el tubo de calamar, las ofertas de rabas, langostinos, las corvinas, los cornalitos, cazuelas. No, 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 hay de todo. ¿No te imaginas? Y después que la gente se lleva mucho filé de merluza, medallones de merluza. Con esos calamares yo me haría un exquisito estofadito y le agregaría unos fideos caseros. Toma. Sí, eso... ¿Qué tal, ah? ¿Te gustó? Y hay mucha gente que come pescado acá, que compra aquí en el mercado municipal, porque nadie vemos que se lleva, todos, bolsas bastante interesantes, buena cantidad de pescado que se llevan. Y las ofertas que la verdad están interesantes, uno que mira los precios ahora, ¿no? Es interesante. Claro. Nico, ¿cómo es el método de pago, la forma de pago? Bueno, eso justamente nos queremos acercar para preguntarle a los chicos. Buen día, chicos, ¿cómo están? A ver, ¿a quién encuentro por acá? Contanos un poco sobre los medios de pago, que es lo que principalmente la gente pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo pagar mercado pago, efectivo, tarjeta? Buen día. Recibimos efectivo, tarjeta de débito, crédito y mercado pago, o sea, solamente con la tarjeta, no tenemos la aplicación. Perfecto, bueno, pero todas las ofertas válidas, ¿no? Para los medios de pago que nos comentabas. Claro. Buenísimo. Mira, Nico, yo te cuento lo que te pasa cuando vas a comprar. En mi caso, por ejemplo, empiezo a cargar, compro verdura, compro conservas, paso y compro un poco de carne. Cuando llego a la pescadería y me entusiasmo y quiero un montón de cosas y resulta que se me va el monto y ya no llevo tanto efectivo y te viene muy bien que ahí en la pescadería, sobre todo, te reciban tarjeta de débito o la tarjeta de mercado pago, por ejemplo, porque es lo más práctico que uno tiene para poder ir pagando y ya está, cerrás la compra. Entonces, te das toda una vueltita, pasás por la pescadería y te vas a tu casa. Cargadísimo. Uno siempre, todos tenemos mercado pago hoy en día y el que tiene mercado pago es muy probable que tenga la tarjeta y si no, viste que siempre traes algo por si las dudas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que importa, que acepten todas las tarjetas acá también. Y bueno, ya saben, todos los puestos aquí, ahí vemos todo, ¿no? Como les mostraba, en la Plaza de los Halcones. Así que hasta las 13.30 se pueden acercar, es un día hermoso, vemos mucha gente que viene y lo que pasa es esto que decía, ¿no? Uno se va tentando porque dice, bueno, llevo un poquito de carne, pero también para la picada llevo el salami y así, ¿no? Y uno empieza y se lleva un par de cosas. Sí, yo ahí compro hasta plantas, hasta plantas. En mi casa tengo plantitas que he comprado en esta feria, que están bárbaras. ¿Sabés por qué? Ahí en la plazoleta de los Halcones, que es una zona relativamente cercana al centro, muy cerca del centro, y tenés estacionamiento cómodo todo alrededor de la plaza, sobre la avenida Julia Roca. Entonces te caminarás, o Juan Gilberto Funes, que se llama ahora, caminás un poquito y llegás, el día está hermoso, está soleado, mirá qué belleza, se ven imágenes re bonitas. Entonces aprovechás, te haces una comprita, pasás por una feria, que hay que contribuir con estas ferias, hay que hacerle entender a la gente esto, hay que contribuir con estas ferias. Porque la gente, los que están allí, se les ha generado mucho sacrificio para poder llegar hasta ese lugar. Hay mucho trabajo detrás, mucho esmero, mucho esfuerzo, mucha responsabilidad. Entonces tenemos que colaborar con ellos. Y los vecinos, mirá la cantidad de gente que tienen ahí, tienen barrios cercanos que tienen que ir. ¿Me dijiste hasta qué hora? Hasta las 13.30 y se ve mucha gente que viene del centro y que viene justamente allí atrás, vemos el puente del lado sur, vendría a ser, ¿no?, de la ciudad capital y se acerca mucha gente a comprar. Sí, sí. Así que bueno, y hay de todo, eso es como decíamos, la verdad que uno se puede llevar un montón de cosas. Y nosotras tenemos tiempo porque salimos a las 13. Bueno, vos, Anita, yo. Y sí, vamos a disparar para allá. Yo para que esté en la casa, nomás de adorno, ¿no? Sí les digo, ya, algo me voy a llevar de acá, así que... Sí. Bueno, acá Rodrigo Cacelo dice si le podés traer salamín y un poquito de pan casero que acá te va a abonar, dice. ¡Qué rico! Y Maru Vallejo, una compañera, dice deditos que acá te abonamos todo. Dice, pero bueno, fíjate. Han pedido todo. Bueno, Nico, gracias. Abrazo, Nico. Gracias, en un momento nos vemos de nuevo. Dale, dale, por favor, siga haciendo compras y probando cosas ricas ahí, ¿eh? 11.26, Nico Villar, nuestro compañero de trabajo en las calles de San Luis.